Bueno, ya estamos aquí para preguntarle absolutamente de todo a quien es intendenta electa, Rosana Chala. Buenas noches, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por invitarme, buenas noches a todos. Bueno, voy a ir directo al grano, no voy a estar con muchas vueltas. Veo WhatsApp que publica el intendente, un poco caballero, pero digo, publica, ¿tiene conversaciones o no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo va a ser la transición? ¿Qué sucedió? No, no, la verdad que después de las PASO lo llamé al intendente, como yo quedé el 14 de agosto, para decirle que nos íbamos a poner a disposición los equipos técnicos para trabajar en distintas reparticiones, las distintas áreas para conocer, desde adentro, desde lo institucional, desde lo que corresponde, porque es lo formal, y bueno, eso fue el 14 de agosto. Esperé un mes y medio, y bueno, le pedí por nota a ver si podíamos interiorizarnos acerca de los indicadores, las mediciones que tenían del transporte público, que hoy vemos que está en crisis y me interesa el tema, entonces, qué mejor por la vía formal para poder pedir todo lo que necesitamos saber para un diagnóstico de situación correcto, sin ninguna animosidad de ningún tipo. Eso yo lo quiero aclarar porque la verdad que se ha dado después, que se publicó en algunos medios una cosa, una nota muy formal, y donde también contestó formalmente a través de esa nota, y bueno, le agradecí la pronta respuesta y le dije que van a ir cuatro personas a ver esto puntual que tiene que ver con el transporte, que hoy nos interesa saber y conocer. Hoy sigue siendo un dolor de cabeza, particularmente hoy fue nuevamente un dolor de cabeza de los tucumanos. Sí, porque esto viene de mucho tiempo, así bueno, la idea era conocer de una manera, digamos, detallada con la persona encargada de eso, y solamente ese tema. ¿Quiénes son estas cuatro personas? Bueno, son gente de mi equipo que trabaja conmigo en distintas temáticas, que nosotros tenemos un equipo medianamente grande, 15, 20 personas, que trabajan en distintas temáticas, ¿no? Y en ese contexto es que me pareció interesante seguir trabajando en varios temas, ¿no? Hoy casualmente me habló Claudio Viña, con el cual tengo también una relación muy cordial, como debe ser. Claudio me dice, mirá, Rosana... ¿Un interario de ingresos públicos municipales? Sí, sí, sí. Y le dije, mirá, no tengo que tengamos un interlocutor válido, cosa que tengamos una agenda semanal planificada, porque ya quedan 30 días. Entonces, esto fue el 14 de agosto, yo esperé potencialmente un mes, un mes y medio, entonces por eso es que lo hice de la manera formal, ¿no? Creo que esas son las cosas que nosotros tenemos que hacer, tanto los informes, que también tienen que ser de esa manera, pero bueno, va a ir mi gente muy gentilmente, me ha contestado rápidamente, hay que decirlo, vía telefónica. Yo estaba en ese momento, me llamó, estaba en ese momento en la legislatura, porque era el día de las mujeres, de la política en la mujer y demás, y bueno, recibió una distinción ahí, y nos desocupamos de tarde, así que cuando volví le contesté. Pero no es la idea, el dimi direte, que quién manda la nota, quién no va a hacer toda una historia, todo esto, es muy simple y muy sencillo. Nosotros queremos la información oficial como corresponde, y yo soy muy respetuosa de la institucionalidad y de las personas que representan cada institución, y me parecía que la vía más correcta era a través del intendente, ¿no? Y también es importante que todos tenemos una dirección legal digital, ¿no? En el caso de ser funcionario, que yo la tengo, así que podemos dirigirnos ahí. Él lo ha hecho muy bien, lo ha contestado, y la idea era, y es, tener una agenda, y ya nos quedan cuatro semanas, o sea que va a ser un poquitito más... Y además en el medio, nada más y nada menos, está la vida de los vecinos de San Miguel de Tucumán, ¿no? Totalmente, la gente me pregunta. Ahora, dentro de los dimes y diretes, mucho se especula acerca del gabinete, el próximo gabinete municipal. ¿Lo va a armar Manzur? ¿Lo va a armar Jaldo? ¿Lo va a armar Cisneros? ¿Quién va a armar eso? Yo lo voy a armar. Y la verdad que tengo que decirlo también, porque se rumorea, eso es cierto. Y ellos jamás me pedirían oponer a alguien o demás, porque me conocen mucho. Y al conocerme jamás lo harían, porque saben cómo soy. Por lo tanto, hasta acá no te han pedido nada. No, no. Hasta acá no me pidieron nada, y yo estoy segura que no lo van a hacer, porque me conocen muchísimo. Y a mí me gusta trabajar con gente técnicamente sólida, y que yo pueda tener también una empatía, y poder trabajar tranquila para poder desarrollar todo lo que queremos hacer. Y además, no todo el mundo, lo que decíamos recién con mi equipo, no todo el mundo puede formar equipo para trabajar como venimos trabajando, porque yo siempre digo que son de alto rendimiento. porque hay una presión, porque es todo el tiempo, porque es 24-7, y todo lo que trabajaron conmigo resistieron a todo eso, son lo que quedan. Ahí estamos viendo, bueno, en la parte de atrás está el equipo de Rosana, ¿no? Y, no, bueno, pero tenemos mucha gente muy comprometida, que dijo, Rosana, quiero trabajar con vos, me interesa, me perfeccioné en este tema el otro día, se presentó una arquitecta que me encantó, y me dijo, soy especialista en accesibilidad de las ciudades. Me perfeccioné en eso, así que hablé con ella, le dije, sumás a mi equipo, no la conocía, hablamos, hablamos de distintos temas, de accesibilidad, vos te vas a encargar de las veredas, de transitar cada una de las veredas que tenemos en Tucumán, de ver dónde tenemos dificultad en la accesibilidad, cuáles son las veredas que están, una arquitecta fantástica. Después estuve con... Es que se trata de eso también un poco, de terminar con el amiguismo, hay que poner gente que sepa realmente en la gestión. Totalmente, y el otro día también se presentó una chica y me dijo, yo puedo ayudarle con una... un tipo de mapa satelital que hay para distintas cosas que uno necesite. Por ejemplo, quiero ver espacios verdes en Tucumán, quiero ver calles que estén pavimentadas, quiero ver semáforos, quiero ver... O sea, hay una manera y un sistema tecnológico que nos permite. La chica maneja el sistema fabulosamente. Entonces, eso es importantísimo. Le dije, vení, sumate, que va a estar en nuestro equipo para trabajar por eso porque necesitamos formar equipos que trabajen coordinadamente, pero que tengamos siempre una meta, una visión, una misión, valores que compartir. Doctora, habla de meta, visión, valor, habla también de tener conocimiento de la realidad en la que se encuentra o se entrega la municipalidad y el municipio de San Miguel de Tucumán. Quiero que hagamos eje y foco en el transporte público de pasajeros, si bien tiene que conocer de lleno cuál es la situación. Usted, en lo personal y en lo particular, ¿tiene un plan de acción con respecto a este tema? Tenemos tres plan de acción, uno a corto, a mediano y a largo plazo. Pero primero tenemos un diagnóstico de situación teniendo en cuenta que 160.000 personas usan los colectivos. De los 414 que están autorizados, están funcionando 280. Es decir, tenemos un diagnóstico de situación que nosotros que hemos hecho con la información de distintos ámbitos, pero nosotros necesitamos la información desde lo institucional, formal, escrita, para basarnos en esa. Nosotros tenemos tres proyectos muy interesantes, pero también esto lo tengo que decir, porque hay que hablarlo, lo voy a hablar con el gobernador Valdo Jaldo, que ya lo estuvimos hablando el tema y vamos a seguir profundizando, porque creo que tiene que armarse una mesa, una mesa de transporte, y que no tan solo sea San Miguel de Tucumán, si bien son 14 líneas de San Miguel de Tucumán, esto del transporte es de la provincia y tiene que ver también con el área metropolitana, que no hay que dejar de pensar que Tucumán no está aislado. Exacto. Doctora, reordenamiento del tránsito puntualmente, ¿no? Sin duda hay que ponerle el foco en eso también. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo tiene planificado, digo? Porque también se habla mucho de los colectivos que están hoy dentro del microcentro, sin hablar de los taxis. ¿Tiene un plan con respecto a eso también? Bueno, primero nosotros hemos sido asesorados con mucha gente que es experta en este tema. Por un lado, sabemos que los carriles troncales en ciertas áreas, ya sabemos las calles, por supuesto, en qué lugares tiene que haber carriles troncales de colectivos y de transporte escolar, eso por un lado. Por otro lado, sabemos que el estacionamiento pago, el estacionamiento que está medido pago, también es un ordenador del tránsito. También estimular el uso de otros, porque hoy ya no se habla de transporte, ya se habla de movilidad, ¿no? Exacto. Entonces tenemos que hablar de un plan de movilidad. Tenemos un plan de movilidad muy interesante, como les digo, que todo es un proceso, entonces tiene que ver también con estimular el uso de la bicicleta, ahora de estos monopatín que son eléctricos. Va a haber fomento a esto, porque a mí me pasa, y esto lo digo personal, recibía muchos mensajes justamente que decían, bueno, se va a hacer algo para la gente que está en bici, personalmente también soy usuario de la bici, y por ahí se ve que hay poco, digamos, que no hay lugar. Sí. Tucumán en un espacio chico ya sabemos, pero por ejemplo estudiamos las avenidas. Las avenidas tienen 32 metros, por ejemplo, y podemos hacer carril de ómnibus en el medio. Tranquilamente tenemos también para de colectivo, y que puedan circular ida y vuelta en las avenidas. O sea, hemos hecho un estudio muy interesante de eso, y yo creo que también depende mucho de financiamiento que logremos, de cómo encontremos todo lo que sea, las finanzas, ¿no? Porque hay que decirlo. Todo esto es dinero y nosotros no tenemos que perder el objetivo de lo que es el municipio. La gente paga su tributo para alumbrado, barrido, limpieza, vereda, tener las plazas limpias, tener los lugares, y también tenemos que trabajar todos en conjunto para dar mejor movilidad y transporte a la gente, ¿no? Doctora... Porque es algo esencial para las personas. Perdón, doctora, ¿cómo le va? Buenas noches. Retomando un poco lo que venía hablando al inicio del programa y esta realidad con la que se va a encontrar, hay dos puntos importantes. Primero, ¿qué va a pasar con esa masa de trabajadores? ¿Cuál va a ser la realidad de esa masa de trabajadores que va a absorber cuando usted asuma como intendenta? ¿Y cómo va a tratar de equilibrar con lo que dijo el gobernador electo, el contador Osvaldo Jando, en cuanto a la administración de cada uno de los municipios, ya eliminando de alguna manera el pacto social? Bueno, muy interesante su pregunta porque tiene que ver con que el gasto que tiene un municipio y la provincia también depende también la cantidad de empleados que tenga. Nosotros tenemos que saber que cuanto más empleados tengamos, menos vamos a tener la finanza para poder hacer obras. Entonces tenemos que ser muy cautos, tenemos que evaluar el recurso humano, el capital humano, como yo digo, cuál es la función, cuál es la moción, cuál es el rol que él desempeña. Vamos a respetar a la gente que tiene muchos años en el sistema y vamos a ver, vamos a evaluar una buena evaluación del capital humano retrospectivamente y cuál es la producción, cuáles son los roles, funciones, misiones que tienen las personas. En ese sentido vamos a trabajar muy profundamente porque queremos que todo el mundo cumpla, que todo el mundo, que todas las personas que estén trabajando en el municipio cumplan su horario, cumplan su tarea, cumplan su actividad. No va a haber nadie que no vaya, que cobre y que no vaya, eso les puedo asegurar. Los ciudadanos me votaron para eso, los ciudadanos me votaron para ordenar esto y vamos a ordenarlo desde ese lugar. Pero también hay que decirlo, vamos a ver caso por caso, persona por persona. Nosotros tenemos que saber que cuanto más masa tengamos de recursos humanos, menos obras pueden hacer el municipio. Y el compromiso con el sindicato de municipales, teniendo en cuenta que estuvo muy peleado desde domingo a mayo a la fecha y usted ha tenido varios diálogos con las... Totalmente, pero el sindicato pide cosas que son coherentes. Por ejemplo, me dicen, podemos recategorizar a gente que tiene 20 años de servicio, 25 años de servicio, que están a 5 años de jubilarse, esa persona que ha dado años de su vida. Entre otras cosas, pero hay otras cosas mínimas que es como el lugar de trabajo que hoy muchos empleados municipales no lo tienen, no tienen un sentido de pertenencia a la municipalidad, no sienten orgullo de ser empleados municipales. Nosotros le vamos a devolver esa motivación, ese orgullo y le vamos a capacitar también y lo vamos a acompañar. Nosotros queremos una municipalidad donde el que trabaje se siente como usted ya sienta, es el sentido de pertenencia que atienda bien a la gente y se sienta bien ellos. Así que va a ser un gran desafío, un gran desafío trabajar para poder brindarle lo que muchos años esta gente se quejó y se queja. Todavía siguen, siguen. Y hablando de la gente justamente, vamos a escuchar qué está diciendo a través de las redes de la Víspero. En redes y en WhatsApp también, 3813 87 40 81. Bueno, hemos recibido muchos mensajes, los cuales vamos a derivar justamente a todo el equipo. Sin embargo, nos quedamos con el siguiente. Y esto tiene que ver con un informe que va a salir este miércoles y Erika nos escribe, cuando camino por San Miguel de Tucumán no encuentro basureros. Casi nunca. ¿Habrá solución sobre esto? ¿Cuál? Es la pregunta de Erika, televidente. Claro, hay la cantidad de basureros. El tema basureros. ¿Va a haber basureros o no? Porque uno transita inclusive en las calles del microcentro y cuesta encontrar. Voy a decir algo que por ahí no es bueno para los oídos, pero vamos a empezar a escucharnos. Bueno. La basura la generamos nosotros. Y es nuestra. Y la tenemos que llevar con nosotros a nuestra casa y la tenemos que separar en seco y en mojado. ¿Por qué? Porque generamos basureros. Esos basureros a su vez se ensucian. Esos basureros después están llenos de cosas y generan más basura. Por más que se los pase a limpiar y demás, eso genera en otras partes del mundo la basura que llevaron en su casa. Nosotros tenemos que aprender que la basura que producimos nosotros la generamos nosotros. Tiene que haber un proceso también de educación hacia el ciudadano, digamos. Totalmente. En este caso del Estado que tiene que educar. Vamos a poner en algunos lugares cosas para reciclar cuáles se reciclan, cuáles no. En esos lugares sí. Pero no necesariamente en todos los lugares tiene que haber basura. Si yo como un caramelo, no tiene que haber un basurero cercano. Ese papelito me lo tengo que guardar en el bolsillo de la cátedra y cuando llego a casa lo pongo en el lugar de los papeles. Exactamente. Como corresponde. Vamos con una más de mí. ¿Te parece? Si no, ya tenemos que llenar de basurero. Juan nos escribe. ¿Qué pasará con el Mercado de Norte? Bueno, con el Mercado de Norte tuve una conversación con las personas que licitaron, una conversación informal, porque con las personas que lo licitaron, está en una etapa, es una obra de aproximadamente 5.000 millones de pesos, de los cuales el municipio se hacía cargo de 1.700 millones, está pagado 700 millones, faltaría otra parte, por una concesión de 50 años. Así que vamos a tener que ver con la parte que corresponda, jurídica y legales, para ver cómo podemos, no queremos frenar a lo que ya está en camino, pero sí queremos ponerlo en la máxima legalidad a las cosas, porque eso no pasó, por ejemplo, por el Consejo Deliberante, y es una cosa que nosotros tenemos que tener en la aprobación del Consejo. Así que lo vamos a poner a consideración. Apelo a su poder de síntesis, porque quiero hacer dos preguntas, la primera es, ¿hasta cuándo va a tener la banca? Y la segunda, ¿cuál va a ser el sello de su gestión? Me quedan pocos minutos, pero son dos preguntas que quiero hacerles. Bueno, ahora teníamos una sesión el 4, pero creo que tenemos una sesión el 11, así que va a ser hasta una semana antes que yo asuma, y por un lado, porque tengo que estar ahí, y quiero votar las leyes que sean necesarias para que podamos avanzar. Y la otra que me preguntaba... El sello de su gestión. Y me gustaría dejar huellas por ser la intendenta que dejó más espacios verdes, por ser la intendenta que nos hizo separar la basura y además reciclarla, por ser la intendenta que dejó las calles sanas, por ser la intendenta que arregló las veredas, por ser la intendenta que dio gran participación ciudadana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Como siempre, bueno, aceptando la invitación, la intendenta electa, Rosana Chala. Nos quedamos sin tiempo. Agradecerles a ustedes del otro lado. Gracias por elegirnos una noche más. El día miércoles volvemos. Siempre, siempre es un placer estar de este lado. Chau, chau. Gracias. Gracias.